buenas buenas noches bienvenidos a resonando con docencia soy lorena martín ya me conocéis disculpad si no he avisado con antelación pero quería hacer un vídeo pero digo hoy es sábado muchos están tomando ese momento para trabajarse para esa introspección y por qué no no porque no tener una pequeña tertulia y por no saldía habéis visto que acabo de llegar de bueno un saludo a todos que siempre empieza a arrancar y se me olvida no hola nuria hola bibi hola sammy hola imperia buenas noches a todos o buenas tardes hola verónica quantum feliz sábado y todos los que estáis dedicándose ese tiempo tan importante hoy vamos a hablar principalmente o vamos a intentarlo pero la intención es no desviar el enfoque hacia las líneas del tiempo y cómo saber si nos estamos desvirtuando un poquito ya sabéis que vivimos en una situación bastante delicada septiembre ahora mismo es el pequeño descanso simplemente hemos cogido ese aire si ese aliento para poder seguir con más fuerza esto no se queda aquí ya sabemos que quedan cuatro años bastante intensos no para alarmarse pero sí que es un trabajo bastante bastante bueno dedicar dedicar más de lo normal no de anteriormente sabéis que ayer cuando estuvimos trabajando e hicimos la clase de las esferas mentales justamente hablábamos de ello no hablamos de que ya no hay un momento de despiste ya tenemos que estar cada uno sabiendo el papel no que que nos lleva a posicionarnos no y tirar hacia adelante y bueno me encantaría hablar de tantos temas pero me voy a centrar sobre todo para que hagamos un pequeño resumen y hagamos un pequeño una pequeña parte de cómo estamos vivenciando muchos estos muchos sucesos de justamente de este instante hoy iba con mi hijo no esta mañana ido por la mañana y esta tarde hemos sido también y no sé si os para os pasar a muchos de vosotros también este aspecto me está pasando y no sé por qué la verdad que por favor si alguien le ocurre me entra risa la situación no y bueno supongo que como vemos o sentimos él no sé la vida desde otra perspectiva se me hace raro puedes ver todavía y se perdonar sé que muchos que se meten mucho en el papel y es verdad que es una y es una situación que oye la están viviendo y para ellos es crítica no pero me hace gracia el hecho de ver cómo está todo el mundo apelotonado en los bares no en las terrazas y luego están andando ahí con las mascarillas es decir no tiene sentido y vamos por la playa y están todos con mascarillas entonces es algo que realmente me llama la atención vale por no decir que me hace gracia porque yo entró sola y entró y hay mis monólogos y bueno voy con una sonrisa porque como no voy con máscara soy la única que va por aquí por pineda creo que sin máscara pero sin máscara sin máscara no no la llevo ni aquí y bueno me dijeron el otro día también que había un chico que fue y habían tres policías y tampoco le pararon decir nadie dijo nada pasaron el otro día tres patrullas delante de mí y yo iba paseando casi para la estación digo ya verás digo ahora me pararán digo pero no rápidamente mi mente dijo pero si esto no me pueden parar a mí y efectivamente no me prepararon entonces vamos a ir a ese punto que está pasando porque a unos le le paran y le van pues bueno le van le van recordando o le van sosteniendo de la realidad donde ellos manifiestan y vamos a decir que ahora para hacer unos pequeños tips y para que no nos desviemos de la intención principal en la que tendremos que estar todos más sujetos una de ellas es que muchos de nosotros todavía no tenéis el anclaje realizado y ayer salió en las esferas mentales gracias también a cristina a yuvina vale que colaboraba y canalizáis también mucho y aparte que estamos en todos los planos porque soñáis conmigo muchísimo también aprovechamos también las clases para hablar de todas las canalizaciones y justamente convulgamos de lo mismo no hay que enraizarse bien así que no tema es decir sea lo que sea hay situaciones muy intensas que se te pueden generar muy rápidamente pero lo primero es que tenemos que ir a enraizarnos con madre tierra ya sea con el césped ya sea con el agua ya sea con la arena con un árbol salir salir y poner la intención de enraizarse de hacer la respiración con conciencia luego la alimentación sabéis en las stories y si no para todas las personas que no me seguís en instagram ni en facebook que he comenzado el ayuno intermitente yo ya de por sí muchas veces ya comía a la última comida hacia las siete de la tarde siete y media ocho y aguantaba el día siguiente a las nueve diez pero ahora bueno ahora de momento y hoy mi última comida sea las ocho mi intención es mañana a la una o a las dos de la tarde así voy progresivamente hoy ayer fue a las nueve hoy a la una no y bueno vamos así aguantando un poquito más y os dejaré en la tiene el vídeo vale de este que estará en youtube os dejará todo toda la información de todo lo que sucede cuando empezamos a hacer ayuno entonces aquí tengo que agradecer ángel que me ha informado me ha asesorado y la verdad que bueno hay un grupo que vamos haciendo y la verdad que lo lleva bastante bien la verdad que digo no cuando mueves tantas energías no tienes ganas de comer pero sí que ayuda por saber qué alimentos y cómo gestionarlo pero vamos a lo más importante a ver ya sabéis todos los temas que hemos hablado por favor nos situamos a las personas que sabemos que estamos en varias líneas del tiempo a su vez sabemos que coexisten varias realidades y están los malos malotes apoyando con todo con todos los egregores las tulpas todo sí y mandando esas ideas para que nosotros las cojamos y la vivenciemos también hay que decir que por lo poco que puedo estar viendo españa sigue siendo la el único país no por aquí que seguimos teniendo pues la mascarilla y quejándonos y quejándonos que es lo que decía que me hacía un poco de gracia decir hasta dónde vamos a llegar o como como piensan cambiar esto no porque ayer lo decía se requiere de muchas personas que si nosotros nos lanzamos porque es el momento de lanzarse de que oye no nos dejéis solos no nos dejéis solas en el momento de alzar la voz no muchos dicen ostras es que yo no entiendo porque mira aquí con más porque se ve todo el mundo ya está hablando del tema como que parece absurdo parece absurdo pero parece absurdo con la mascarilla puesta decir pues quítatela porque los hechos se hacen ya cuando uno lo manifiesta en sí mismo entonces puede pasar dos cosas de las más importantes dos es que se viene esa disputa entre entre los despiertos y los dormidos y esto no es para alarmar a nadie pero se va a venir bastante interesante porque están cogiendo un poder ya desea de esa seguridad los que estamos despiertos las semillas porque van a empezar a canalizar muchísimo más estáis teniendo sueños premonitorios se están actualizando en las en el sueño estáis aprendiendo a comer y directamente ya no podéis ingerir ciertos alimentos la intuición se agudiza muchísimo más de decir empezáis a generar unos estados del ser y sobre todo unas conexiones neuronales que anteriormente no las tenías sobre todo los que habéis hecho pues actualización actualización de códigos los que lleváis esa meditación tan profunda los que habéis hecho esa parte de hipnosis de indagar e irte hacia ti hacia adentro y sobre todo conocerse y liberar 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 y trabajar el desapego entonces claro nos encontramos que las diferencias cada vez son mayores y ya no va a haber tintas a medias es decir pasan que los grupos uno cuando despierta pasaba yo con paulino pasan con varias personas que de la infancia del entorno ya no se puede sostener porque yo ya no puedo pasar la otra realidad si realmente sigo llevándome aquello que todavía no soy capaz no de liberarme entonces las dos realidades serán es que los despiertos de verdad estamos viendo pues que no nos afecta nada de nada vamos libres no por toda por toda la calle sin ningún tipo de interferencia es decir es que nuestra realidad no vemos es que no nos apegamos y luego están los que nos van a intentar atacar a los que permiten por eso digo que hay que mantenerse en un grado sobre todo ya no es más de buscar ese enfrentamiento sino que tener una coherencia tan grande y una vibración tan extensa a la hora de emitirlo que no llegue ni a ni al radio no sea aún a un radio vibracional que no llegará ni a detectarte eso sólo se consigue en estados bastante altos de conciencia y eso es cuando realmente hemos llevado al cuerpo pues a trabajarlo desde todo nuestro ser completo es decir la coherencia es lo que prevalece por encima de todo pero cómo estás vibrando energéticamente en la parte emocional que permitimos a la hora de ciertas personas pero sobre todo ya cuánto tarda una persona en salir de la situación que se ha creado entonces veréis que en esta semana en concreto estáis teniendo muchas disputas y muchas muchos enfrentamientos que podéis pasar de cero a tres mil ya no digo ni a cien de cero a tres mil pero es como que pegáis cuatro gritos pero es como que aquí no ha pasado nada no es como puedo perder el control y luego me quedo tan ancha porque la forma de liberar va a ser muy rápido muy rápida pero cuidado porque no no vamos a entrar en esa en esa realidad es decir de verdad hay una ligera hay una facilidad vale de caer pero los que están de verdad vibrando con un con un poder mayor con una con una sujeción enraizados en este punto vais a ver que ya con mucho que perdáis ese control que es momentáneo no vais a caer no vais a caer ya en las falsas creencias bueno en el sistema sí pero aquí nos lleva que lo que pueden intentar no hacer por eso ayer sobre todo decía y me voy a focalizar mucho más que más de terapias tendría que hacer formaciones formaciones de mantener el control como yo mantengo el control como hago que de verdad mi mente no se disperse que no dude ni un segundo de lo que yo soy entonces esos son movimientos y trabajo y es una técnica porque a fin y al cabo es una técnica que la practicas o no hablaba el otro día en el vídeo anterior que muchas personas vienen pensando que somos los salvadores y que vamos a realizar pues todo aquello que uno no se atreve a hacer y la verdad que te das cuenta que a los que estamos mostrando el camino decir oye ya con esa satisfacción decir te lo he mostrado ya está ahí tú sabrás no pero creerme que las personas que de verdad están aplicando sobre todo las rutinas en la alimentación la respiración los ejercicios es decir cuando ya tomas todo ese pack completo y empiezas a ponerle esa focalización y esa intención ya llega un momento de que encuentras el patrón cuando tú dominas el patrón entendemos que vamos a la conciencia a la conciencia suprema siempre cuando se crean las mónadas que eso es cuando lo explico los talleres y cuando lo explicamos aplicando después sobre todo pues esos códigos la energía con la que se ha trabajado para tener la apertura de conciencia y en ese momento es que no hay no hay escapatoria no es decir todo te está rodeando para que sí o sí lo permitas integrar y luego que por eso habéis sentido pues este cansancio este esta esta intensidad sobre todo estas semanas son los que estuvisteis en el retiro porque se movieron muchísimos el desapego y sobre todo mover muchas energías el cuerpo pues se agota no porque todo lo que pasa en el cuerpo etérico lo manifiesta la parte física de ahí ese bueno esos estados que son permisivos decir es normal pues me hace gracia que siempre os prevengo no y me gusta deciros ostras sabéis muchos a dónde vais a una sanación y los que estáis aquí y habéis visto presencialmente lo que es una sanación cuando sale sale entonces los ataques están a la a la orden del día y no es un ataque es que eres tú mismo debatiéndote con tu psique entonces ya es lo estoy viendo pero en ese momento que lo estoy viendo y pedí la oportunidad que se manifestará sí como yo realmente salgo de esa situación ahí donde vamos a ir entonces se va a trabajar mucho más y ahora me lo he planteado en todo este tiempo de meditación y todo lo que me estoy llevando pues si me lo tomo también con más calma porque sabéis que ya está estudiando en casa conmigo no con el colegio que ya hemos pasado pues todos todas las personas que habéis querido tener información de este colegio yo lo he dado repito soy de las que no hace falta decir no lo que peguen a los niños con la mascarilla yo he ido realmente digo mi hijo no se va a quedar sin oxígeno para que sea pan para hoy y hambre para mañana entonces en este en este punto sean todas las personas que canalizan todas las personas que están llevando claro que se pueden ir porque he escuchado de todo y aquí cada uno baja la interpreta la información como realmente puede utilizar esas palabras y puede utilizar pues ese vocabulario o empatizar o transmitir si yo tuviese que decirlo como lo veo si vería como que son dos grandes pelotas energéticas que cuando estás atada a hilos mini no esos hilos energéticos esos filamentos de vibración que cuando lo expliqué anteriormente en alguna alguno de los vídeos es como tener la wifi de uno o la wifi de otro cuando tú realmente le das más poder a una wifi que a otra estás dándole permiso para que esos sucesos que ya están en esa wifi los veas en tu realidad entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo estamos ahora focalizándonos porque lo vemos en todos los días no ya lo veo en clase lo veo en las terapias lo veo constantemente en la falta de coherencia una persona quiere hacer algo pero la intención principal nunca fue la correcta y si encima la intención principal nunca fue enrizada mucho menos porque porque te están metiendo una idea que tú le estás dando permiso con tu mente y la estás manifestando con tu energía entonces por eso los medios de comunicación tienen que trabajar por eso repiten y repiten y repiten una vez más lo que está sucediendo y fijaros que las personas que están conectadas a la conciencia colectiva ya no es suficiente tener una pedazo un pedazo de y no que ya es un campo vibracional que los malos malotes como se las saben todas simplemente meter un poquito de sustancia por decirlo así en ese mejunje para que luego tenga efecto es decir ellos simplemente es mandar una una pequeña idea a todo ese punto de como decir de wifi si o sea de campo energético de ese gregor para que todos los que estén conectados se pongan a su vez con la misma con la misma forma de actuar como se pueden odiar dos personas si no han interactuado si no han estado si realmente no se conocen de nada entonces sólo lo puedo hacer cuando sólo recibes una información que es de indiferencia no que es de ese miedo el miedo a la escasez el miedo a no sobrevivir el miedo a realmente no saber qué es detona no en la mente reptiliana esa forma de que te ciega y empieza a acelerarse tu sistema nervioso y lo peor que puede pasar cuando se altera el sistema nervioso de tu psique es que te segrega esa esa sensación y no estás realmente en esa frecuencia neutral y en esa en ese orden de tu energía basal para que puedas conectarte con frecuencias que van a otro ritmo con otros armónicos entonces todo eso si nosotros en nuestro día a día no le estamos prestando atención porque nos irritamos discutimos nos comparamos nos celamos estamos llamando más vibracionalmente a una wifi que a otra espero que se entienda entonces para eso tendremos que empezar a tener una coherencia de más gestos o más actuaciones o más disciplina por decirlo así pero dentro de esa disciplina tener una una motivación porque si yo hago las cosas porque la mente las tengo que hacer y no me motiva nada porque no tengo información por eso digo la información es importante de ahí a que quiero hacer las formaciones pues ya de grupos de bueno ya por niveles no porque veo a algunos que tienen bueno decir que aprendemos si no hay nada que aprender que estamos recordando pero sí que sería importante en el momento donde ya nos estamos moviendo que si en estos cuatro años donde se van a caer todas las estructuras financieras todas todos los malos malotes están aprovechando con todas y cada una de sus estrategias metiendo esas ideas y fomentando pues ese miedo todo lo que está en el punto de mira es lo que no hay que mirar cuando están pasando una noticia cuando están diciendo algo mirar la intención que hay detrás y eso sólo qué curioso lo pueden ver las personas que están despiertas porque porque ya no están viendo la situación desde este punto lo que están viendo es que están sintiendo desde aquí si ya no estoy aquí lo veo desde aquí la intención porque mira los malos malotes están ya sabemos que la fuente si está el demiurgo y están los logos hay dos vibraciones negativa negativa y positiva que por eso digo que no es no hay buenos ni malos o vibras en negativo o vibras en positivo pero para que haya un equilibrio tienen que estar las dos partes si ya empezando de esa base que vamos bajando cuando una persona se está empoderando tanto tanto ellos están también tienen las mismas herramientas trabajan con las leyes metafísicas es decir todo es igual lo que pasa que como ellos están en otro plano y nosotros tenemos que es que el juego consiste en como recordamos que estamos aquí dormidos y que tenemos todo ese poder porque nos programan tanto de ideas y nos van cambiando tanto de patrones que perdemos el sentido perdemos el rumbo por eso digo que cuando nos anclamos bien a nuestra esencia ya no hay margen de error y te estás dando cuenta que bueno ya puede haber mucho movimiento pero tú tú estás bien sujeto ya sabes a dónde vas pero cuando una persona se va empoderando 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 digamos que si el malo malo te estaba aquí fastidiando porque tú estabas en este nivel pues él tiene bueno lleva ventaja porque te puede ver pero cuando tú subes 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 es como decir nos tenemos de frente entonces como dices oye todo muy bien pero qué vienes a hacer tú conmigo decir me parece perfecto sabes que tira tú por tu por tu cuenta que yo tiro por la mía porque tú ya estás posicionada porque tú ya sabes a lo que vienes a hacer entonces es como me lo puedo encontrar pero sabes que conmigo no tienes nada que hacer sabes porque ya déjame a mí hacer de hecho no interfieren cuando trabajamos las mismas leyes que sirven para los mismos puntos pero sabéis todo lo que puede llevar a distorsionar todo eso a lo largo de la vida y de la historia humana sabéis todo lo que hemos llevado a pasar con todo con lemuria con los atlantes o sea es si os fijáis si empezamos a mirar un poquito atrás y todas las metodologías que hay todas las enseñanzas todo el misticismo todo lo esotérico toda la espiritualidad todo de alguna forma tiene siempre una base de patrón entonces el patrón siempre trae una información y ese es el punto que si no empezamos a tener esa esa forma de reconocerlo bien venimos registrado y repitiendo y repitiendo y repitiendo por eso ahora me estoy percatando de que muchas personas y muchas enseñanzas y todo lo que viene a hacer es que se basan más en quién lo está explicando mejor no en qué o sea que cómo le cambio de las palabras porque a veces hablamos de ostras que curioso no y ahora han sacado astrología tal y ahora no sé qué de técnica más profunda y luego pero vamos a ver no deja de ser energía tiene que ser o sea todo está perfecto pero nadie se le ha ocurrido decir que todo al fin y al cabo es cuánto cuánto tiempo tardo yo en darme cuenta es decir ya no se trata de todas las técnicas y todos los estudios y todo lo que hagas se trata de que oye cuando voy a reconocer que soy capaz de hacerlo todo entonces te darás cuenta que el profesor ni el maestro ni cualquier persona de fuera tiene la fuerza que puedes tener tú en el momento que dices tomo acción tomar acción recuerdo que cuando y eso sea mira una conversación que ha sido hoy con mi padre no sí porque yo haré tal cuando cuando se supone porque siempre decimos no ya lo que lo tengo que hacer algún día cuando es algún día algún día se convierte cuando yo hago una acción hoy ya empecé a realizarlo y algún día puede ser este instante porque el tiempo no existe en este momento ahora tener la capacidad de estar pues hablaba una chica no y me decía ostras es que tiene que ser un reto no tiene que ser un trabajo de que no debe ser fácil estar todos los días trabajando y auto analizarse y bueno digo si lo haces en esta vida cuando te piensas que lo vas a hacer con lo típico no yo me voy yo tengo unas ganas ya de de irme de este punto de este planeta 10 pero dónde pensáis que vais pero si es que cuando hablamos de cómo venís con las energías si tienes el número tal si eres el zodíaco todo no con la energía que venimos a trabajar y la fuerza y por alguna razón uno tiene número 11 otro tiene el 22 otro tiene esa esa ese signo que le caracteriza y que le hace estar en cierta posición oye que esto no miente el lenguaje energético ya lo habéis visto lo habéis comprobado que cuando una persona entiende qué cartas o sobre todo qué números o qué energía trabaja uno es que es que ya me da igual qué técnica estás haciendo te estoy sintiendo no y eso es lo que nos pasa a nosotros yo por ejemplo puedo ver poder sentir una persona veo digo ostras no es esta es decir me está la veo pero tiene más todavía por sacar y que tenemos que tener ese punto de creernos y cómo me destapo cómo me atrevo a vibrar en lo que yo ya soy porque vamos a recordar lo más importante es que todos venimos del mismo punto lo quieres aceptar hoy en esta vida o dentro de mil vidas o en cualquier civilización todos venimos del mismo punto porque de las fuentes se crean esas galaxias esas civilizaciones todo todo y por eso también se puede comprender que muchas personas lo entenderán de una forma otro verán geometría otro verán colores otro verán los los desencarnados y verán tendrán esa facilidad del ojo más entrenado y podrán ver porque son herramientas que cada uno pues las va activando según su función o cómo las va a utilizar si las y si le sirve en esta encarnación entonces todo está bien por eso lo que ve uno no lo puede ver otro pero de eso se trata porque si estamos aquí en el patio de juegos porque estamos en un planeta de parte de juegos es que todos de igual del punto donde vengamos de igual con las herramientas venimos a hacer lo mismo sabemos que de alguna manera una frecuencia que está distorsionada como es el planeta tierra puede distorsionar todo lo que está colintante al lado del planeta tierra por eso digo si todo es vibración imaginaros cómo está vibrando esto que lo que se dice o no nos bajamos aquí ya y empezamos a meter caña empezamos a decir oye cuando vamos a despertar y cuando vamos a hacer mejor nuestro trabajo pero lo que no puede ser es que entre nosotros empecemos a discutir y empezamos a pegar o sea caer en el chiste como por favor semillas estelares y personas con un conocimiento impresionante claro y se pueden o sea darle permiso sobre todo del miedo mira cuando una persona sabe que es ella con todas las consecuencias y confía el equipo que tiene arriba sales y no te dicen ni te lavas las manos ni tras porque tu vibración es tan alta que lo dije el otro día es imposible que se aferre a ti algo lo estás repeliendo o sea no está mira el virus es una programación que cuando vibras con esa frecuencia del miedo y con toda la intención que viene el bichito si es el nombre que le han puesto tú le das el permiso pero si una persona está conectada de verdad de verdad de del sitio de su origen con todas las herramientas activadas siendo ese canal de luz pero que se va que pero que pero es que tú ya no estás pensando con la mente y lo que hablamos es que uno ya no está pensando con la mente por eso hablamos y por eso nos cuesta tanto yo al menos digo es como te lo digo no porque a veces me pasa estoy viendo estoy sintiendo tantas cosas y vamos tan rápido y ahí hacíamos el chiste también con mi equipo claro como a veces he visto cosas que van a pasar incluso nueve o diez meses de mi vida que digo que la intuición al primero digo hoy me ha venido de estudio pero es que luego es así por alguna razón digo me ha venido esta sensación y luego no pero ahí donde vamos a ir sobre todo para no mover las dos líneas que hay si no podemos o sea deberíamos sostener constantemente una viene el momento y repito y lo he dicho de la colaboración yo no sé realmente lo que va a pasar bueno sí sé lo que lo comenté el vídeo anterior de ribera maya vale pero sé que muchas muchas mujeres poderosas vale que están llegando sobre todo por bueno su civilización el poder realmente que trae su frecuencia muchas son grandes maestras vienen de sitios bastante o sea son maestras ascendidas y las siento porque decir cómo puede ser en este momento y luego recordé la vibración de los mayas la vibración realmente de todo lo que está ahora mismo que se están activando lo dije y mira pondré también este enlace que me ha llegado ahora de lo que se está activando en tulum y toda la zona de ribera maya entonces ostras es que qué curioso no de todos los retiros que todas las conferencias que he hecho esta realmente es la que nos está llevando muchas me seguís y habéis tenido la oportunidad de ir a madrid a barcelona no he estado en miami pero a este está llegando las que yo siempre os sentí no que ya estáis conmigo en clase que estáis conmigo pues en terapia o que me estabais siguiendo y digo ostras esta mujer tiene la vibración y vais a estar allí qué curioso que para ese punto nadie se ha puesto interferencia y ha salido todo rodado entonces estaba pensando tras es que se va a hacer se va a poner bastante interesante porque como digo yo parece lo de la federación no como que estamos todos ahí y en ese momento vamos a hacer un registro multidimensionalmente activando todas las herramientas y todas todo el potencial de las civilizaciones juntas sabe lo que significa eso hacer un registro en puntos energéticos a la vez sabe lo que representa porque aparte de una sanación y una introspección hacia uno mismo sabe lo que representa reunir y estar personas de un grado elevado entre comulgando y sobre todo teniendo esa facilidad de estar unidos multidimensionalmente mira con llovina y con varias con muchas de vosotras estamos soñando es que no es que estamos soñando aquí estamos trabajando y él no hace falta ni vernos porque estamos conectadas estamos ya conectados entonces esto es lo que viene ahora para que no le demos poder porque nosotros estamos los dormidos están conectados con la misma wifi de la televisión de la televisión de los medios de comunicación del bueno de facebook de todo te vas al barrio y ya está ya está todo el mundo hablando con todo de lo mismo entonces ellos están apoyándose el miedo se está retroalimentando entre ellos porque le siguen dando vida entonces nosotros tenemos que estar realmente conectados con estos temas que nos hace activar pues esos campos esas conciencias a las que están crear y seguir creyendo en esa malla para anclarnos bien pero tener ese anclaje correcto por eso donde nos estamos anclando pregunta del millón hacia dónde nos vamos nos estamos dirigiendo porque como lo dije anteriormente en el último vídeo no el anterior hay muchas chicas o sea terapeutas sanadoras maestras que haciendo terapia en estado que por eso estamos hablando más o menos del tú a tú no cuando ya miramos siempre digo no yo estoy bien pero a veces cuando hablamos con nuestros compañeros entre compañeros decir oye yo no me puedo mirar lo que tengo atrás por eso está bien entre nosotros hablar de los temas incluso hacer terapia si se le puede decir así que al fin y al cabo refrescarnos o recordar porque siempre digo que estamos recordando qué pasa compañera qué te ha pasado aunque te has despistado porque yo no a veces no me puedo mirar que tengo atrás y una compañera me puede decir oye lorena que tienes algo pegado no es un decir pero a lo que iba venimos que muchas están en tres líneas del tiempo a la vez y eso es un eso es un desgaste impresionante porque si tú has venido a por todas tú eres una misionera tú eres un misionero y vienes aquí con las ideas claras no te puedes desviar no te puedes no puedes permitirte que algo interrumpa un proceso por el cual tú ya sientes que vas a hacerlo entonces dónde está esa intuición si tenemos la intuición porque no desarrollamos de verdad esa intuición porque si venimos a mover masas no estamos moviendo masas porque si no tenemos que hacer ese reencuentro porque no estamos haciendo el reencuentro es decir porque es que qué hay si ya hemos trabajado las diferencias si hemos trabajado de verdad esas esa forma de ver los espejos si hemos trabajado y estamos seguras de nosotras mismas sabemos que hay miles de formas distintas de compartirlo pero que todas son válidas siempre que vayamos a lo que venimos realmente haciendo es decir venimos a subir la vibración entonces oye a ti te va bien cantar canta tú quieres tocar el violín tócalo tú quieres tocar el tambor tócalo tú haces la meditación pero estamos estamos siendo todos un equipo y eso es donde vamos entonces ya da igual que lo diga porque es como cuando estábamos todos en ese círculo tan grande si ahora llegase alguien os lo comenté quién diría que es el maestro aquí o sea quién lo dice somos todos iguales y tenemos la misma capacidad realmente de hacerlo pero unos mueven más porque tienen más experiencia porque vienen de otro punto porque decir oye verdad que cuando no sabes de algo no se cambia la rueda del coche le voy al mecánico pues oye hay un mecánico hay un cocinero es decir entre todo lo que hay energéticamente que son pues los avatares que los avatares simplemente es una representación de lo que se mueva a nivel energético de patrones estamos haciendo todo un movimiento si hay todo un movimiento multidimensional por eso digo que es importantísimo que cuando llega la colita que somos los avatares se conecte bien a madre tierra y suceda en la manifestación tiene que haber la manifestación de ese encuentro de esa de ese momento y de que sacar el miedo por eso cuando uno va a manifestar algo pero pone una duda si tú dices yo quiero estar ahí yo quiero hacer esto y confías que oye no sé cómo lo vais a hacer como digo yo no sé cómo lo vais a hacer pero yo voy a estar y sólo pongo momento de ir y no pierdo el control y no pierdo el enfoque que sólo pues miro billetes pongo ideas o sea no le doy otra otra ilusión a la mente no le doy el permiso cuando uno de los permisos que no estoy comunicada con no sé lo que está pasando como al exterior es decir estoy tanto en mi mundo que me asomo un poquito sólo un poquito para ver cómo está el otro lado pero como tengo tanta vibración no permito que algo de interferencia puede estar dentro de todo o sea y colapsar con la tulpa que estamos así que ya ya visteis que hace tiempo lo dije hace unos meses que si queréis poner línea 33 y 42 aquí en mi canal vale y veréis que hay una de una buena descripción vale que tengo en mi pezarrita que es la línea 33 y en la línea 42 que sólo comenté una vez entonces ese punto sobre todo si nosotros estamos ya conectados en la 42 por decirle 42 vamos a decir lo que estamos despiertos los que estamos despiertos ya tenemos cómo reconocerlos o sea es que realmente cuestionan todo lo que ven tienen su alimentación y su cuerpo su cuerpo su presencia habla perfectamente de la de la vibración que están emitiendo son coherentes no discuten pero no porque digo es claro que tienen ese carácter pero no están constantemente invirtiendo un tiempo que les pueda cambiar una posición una situación y sobre todo un equilibrio energético que han conseguido mantienen una paz mental se evitan en los conflictos porque comprenden el proceso de cada uno no intentan arrastrar a nadie porque arrastrar a alguien es que ya estoy fringiendo el libre albedrío y para qué te quiero yo convencer de algo si yo ya sé quién soy las personas que dicen no me entiendes o es que es más claro es que lo ves fácil desde allí es que si te pusieras en mi situación todavía no se están dando cuenta y no se trata de aquí por favor y lo digo porque ya no sabe una cómo hablar no se trata de decir oye que tú no tienes un nivel o otro lo dije el otro día oye es una bombilla brilla más que la otra que cómo lo hablamos cómo utilizamos el lenguaje energético humano y esto vibra más que el otro no entonces cómo se representa porque el otro no 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 enfoca bien y lo que brilla más pues alumbran más pues ya está entonces digamos que los que están más despiertos abarcan más no perspectivas pueden abarcarse a futuribles lo pueden traer y se pueden conectar con personas porque el tiempo y la distancia no existe estáis conectados ahora mismo 88 personas en directo y el tiempo o sea no estáis aquí en barcelona ni en españa y seguramente que casi todos soy de latinoamérica y me sentís cerca y la habéis dicho siempre y cuando estamos haciendo terapia me sentí vamos que acabamos llorando no acaba llorando me refiero de la energía que estáis sintiendo pero es así y por qué por qué os abrís a la mente os abrís y no ponéis ningún tipo de obstáculo o de que realmente no no estáis frenando aquello que viene no más responsabilidad espiritual totalmente es que vemos y lo estáis viendo y por favor veréis a muchos y lo repito y no digo yo no digo nombres porque no pero mucho ya lo sabéis se ven de muchas personas de que están divulgando y están diciendo muchísimas cosas y mueven muchas masas pero dónde está la intención detrás no hablando mucho de energía sexual y yo he visto porque sabéis qué pasa que en este mundito nos conocemos todos código todos todos y vemos las intenciones que detrás y vemos también realmente con qué jerarquías y qué wifi están conectados así que por favor aquello que te vibre aquello que te produzca paz mental aquello que te emocione y aquello que te haga mejor persona con las palabras que acabas de escuchar y tenga tu coherencia quédatelo porque a veces pasa algo que miramos a alguien yo he visto una conferencia y digo por qué no entonces nos daremos cuenta a todos los que os pasa lo mismo que me venís con el mismo nombre y estaremos mirando es que claro esa wifi está aquí y vosotros sin querer estáis aquí y la estáis viendo decir oye yo me estoy mandando el mensaje abajo como esto no me cuadra y le paso al avatar oye hay que hay algo que pita por eso digo que las posiciones no mienten no mienten si eres de una dimensión o eres de otra si entonces cuando tenéis la apertura en vosotros mismos de canales no os hará falta ni preguntar oye que soy yo que vengo a hacer aquí es que claro vengo a ti para que me digas que cuál es mi misión de vida ese es el error y perdonarme ese es el error más grande si tú eres tu diosa si tú eres tu creación y yo realmente te voy a decir a ti que te voy a decir yo pues si tú no lo sabes es que no estás conectada con lo que realmente te va a bajar yo te puedo interferir entonces ahí es cuando hemos creado una tulva tan grande de malos entendidos porque nos hemos vuelto especialista a todo el mundo en decir lo que tienes que hacer no es que tú tienes que hacer esto te veo como un maestro tal y a lo mejor realmente su crecimiento y en su propia mejor versión ella descubre o en otra vida ha sido eso pero en esta bien a trabajar lo que está realmente es sintiendo por eso hablamos por favor más coherencia más trabajo con uno mismo más respeto y sobre todo más atención si uno no está teniendo esa esa atención hacia uno mismo no sabe lo que le mueve porque yo estaba con persona digo todo bien pero es que hay algo en el estómago que no entonces yo aprendí que el estómago no me miente cuando hablo y me pega como una patada aquí es que las energías que todo toda esa velocidad de esa persona que puede venir una palabra puede ser si una palabra tiene todo el poder pero la viene y esto lo procesa pero luego la energía también pero luego se nos olvida que está el cuerpo mental que se comunica con mi cuerpo mental emocionalmente o sea perdona vibracionalmente entonces en lo físico con lo físico si lo energético con lo energético lo emocional con lo emocional el cuerpo mental con el cuerpo mental y así sucesivamente pero cuando estamos en otros planos este ya se queda aquí y yo estoy subiendo plano y digo mira no el tío lo que me está diciendo yo te estoy viendo desde el otro lado y digo no ya te he dado la vuelta y esto ya te estoy sintiendo entonces cuando yo estoy viendo los pensamientos de lo que tiene aquí guardado que es lo que os pasa mucho es que siento no se estáis equivocando porque estáis procesando la información que ya está en el otro lado por eso la decisión que tomáis siempre es la correcta en ese punto porque estáis viendo que oye por alguna razón algo me ha dicho que no aunque mi realidad física que todavía no se ha enterado mi psique porque sigue teniendo esos patrones si sigue teniendo quiere tener esa verdad vale va para ese punto por eso hablamos tenemos esa coherencia y ese trabajo porque así es cuando vamos a seguir y a seguir y a seguir retroalimentándonos en nuestro punto empoderándonos y por favor estaremos todos en el mismo lado por eso la persona que realmente está desde ese lado desde desde aquí con todo su ser potenciado de margen de error nos conocemos aquí 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 dices tus ojos me suenan tuvo tuvo tu vibración es porque ya estáis aquí dirigiendo todo entonces cuando vamos subiendo no hay mentiras no hay tabúes somos abiertos porque por eso digo la gente es abierta no le da igual hablar de su pasado porque nos reímos del pasado de madre mía cuando yo estaba dormida y lo digo yo claro que he hecho cosas en el pasado y claro digo pero si era un avatar dormido luego están los dormidos que te atacan los que están adoctrinados y te dicen cómo tienen que ir cuando ellos no saben salir de su de su propia reja no eso es súper gracioso pero bueno digo en vez de decir lo que tienes que hacer de bueno bastante te quedará a ti yo al menos en esta vida ya me di cuenta y te das cuenta que cada uno está siguiendo su proceso por eso súper importante porque ahora va a llegar pues ese punto de septiembre que ya se nos va si ya estamos ya a mitad de septiembre y vamos a empezar octubre noviembre con estas nuevas energías mucho más intensas que si hemos pasado pues ese empoderamiento y ese desapego y ese momento de ponernos en nuestro lugar pues agarraros que vienen curvas no porque ese punto es el de es el punto donde vamos a fomentarlo y sobre todo a a tener o una realidad u otra pero cada uno estará viendo la realidad de donde esté conectado pero lo que he visto aquí hola en tu anterior vídeo hablaste del cabello que son antenas tengo poco tiempo en mi despertar y hace un mes que se me está cayendo muchísimo el cabello bueno tiene que ver todo con el tema energético daros cuenta que todo o sea todo lo que representa recomiendo meteros envío descodificación de red corporal hay un librito que se puede descargar online si que se ponéis veo descodificación saldrán todas las cosas que realmente tienen pues cualquier patología cualquier enfermedad está relacionado con una emoción y está relacionado con algo un bloqueo energético todo lo que nos pasa en el cuerpo absolutamente todo está relacionado con un bloqueo energético del subconsciente sí entonces yo decía y en esas energías donde tenemos que sacar la maestría de verdad totalmente natalia entonces yo decía porque el pelo la antena de hecho cuando cuando están dicho que cuando le cortaron la cola sansón no perdió toda toda la toda la fuerza y ese que es verdad y se conoce que hay esas gemelas no sé dónde de qué país eran que tenían el pelo súper largo y es que perdonarme siempre digo soy muy mala para los nombres ya me cuesta bajar aquí a tierra y hablar de cosas mundanas con el vocabulario pues ahora mismo recordarme de algo que lo que lo estudié en su momento pero tenían el pelo súper súper largo y se conectaban con otras civilizaciones y canalizaban muy de estado de conciencia muy elevado y ya ellas nunca se cortaban el pelo entonces ya de ahí entramos que el pelo es la conexión y por eso yo digo no puede ser no puede ser no puede ser pero sí que puede ser cada vez que he ido a la peluquería se me he puesto por ejemplo pues me ha cambiado la energía porque una cosa es que tú vayas con todo el power pero si realmente vas y ya pasas más tiempo ya te están tocando y cualquier intención es decir rápidamente iros a limpiar sí porque bueno yo creo que ya la próxima o me corto yo las puntas pero me cuesta horrores pisar la peluquería porque no quería reconocerlo pero sí que es verdad que cuando alguien me toca el pelo o estoy mucho tiempo en la peluquería o te peinan con otro peine todo tiene intención entonces tengo que decir que si no al menos a mí soy súper o sea si alguien me toca la cabeza tiene que ser realmente o porque la conozco por ejemplo mirel vale que es del equipo o alguna pareja mía o alguien que realmente sé que es un maestro que es un chamán que es alguien que realmente ya sé quién es ¿no? pero con otro tipo de intención así que cuidado el sansón sí sí el sansón cuando perdió su fuerza es normal sentir vibración en el párpado de un ojo aún por la cantidad de energía sí yo este y se lo comenté a mi maestro en su momento porque ya llevo meses pero claro luego me dijeron que estoy actualizando tanto y bajando tantos datos que no lo sé yo de verdad yo proceso súper rápido yo no sé hasta qué punto pero me cambia mucho la vibración o sea me refiero que me actualizo muy rápido y de hecho a veces hablamos porque sabéis que trabajo desde con muchos de México y me dicen pero estás despierta pero es que no entendéis que para mí es que no puedo dormir es que estoy estoy conectada por eso tampoco estoy llevando el ayuno que ya de un vídeo le he pedido a ver si podemos hacer un directo y a ver si podemos explicaros un poquito más Lore cuando dormimos estamos viendo otra línea de vida para regla sí claro es que aquí lo que tenemos que empezar a darnos cuenta Gavines es que es que la mente siempre quiere preguntar daros cuenta y esto lo más importante a la mente no obedece órdenes no o sea tú le dices no pienses la fastidia estés no la mente no va no te va a obedecer pero sí por eso digo que le cambias la intención por eso hay que tener esa estrategia es saber tener esa técnica no y eso es lo que yo vengo trabajando y por eso a día de hoy veo que todos los resultados que estáis teniendo muchos es que es verídico es decir es que lo estáis entendiendo sea como sea pero es que estáis llevando a comprender porque hablamos del punto cuando uno conoce la base la base es aplicable para cualquier área de tu vida es conocer realmente ese punto y llevarlo ya sea la pareja ya sea en la economía ya sea en la familia ya sea en tu hobby ya sea para ti es decir vives en una eres un armónico un armónico felizmente porulando por todo por todo el sistema y vas vivenciando aquello que realmente resuena por eso más limpio tengas tu vibración mejores cosas vas a encontrar en correspondencia por eso cuando pasa algo a quien le da el permiso porque muchas veces nos encontramos con personas que ya es que ya llegamos a un punto de interferencia demasiado grande y todo es válido porque todo está pasando a su vez y hay muchos futuribles pero por eso los futuribles que pueden estar pasando si no nos metemos ahora mismo que no nos vamos a liar del tema a desviar es que hay un futurible también de que esto se vaya a tomar viento vale entonces el planeta ahora mismo nos la estamos jugando solo hay rojo o negro así lo digo estamos aquí todos los que estamos por eso los que están despiertos van a por todas vale ya no se callan ya van a hacer todo mira y se enfrentan con la familia y decir sé que lo tengo que hacer y los que están dormidos están rabiando porque están están con la misma intensidad pero que se matan entre ellos es que no hay ni felicidad no hay coherencia solo hay tristeza pero vamos a pasar en ese punto por eso sí vibramos muy fuerte por cada uno que vibre más fuerte claro la luz tiene más potencia los que están dormidos por eso se requiere de estar más despiertos sobre todo y que no te desvíes porque un despierto que focalice adecuadamente hacia una intención de amor y de unidad y de vibraciones altas ¿no? ya está haciendo por lo que están que no se enteran por eso digo no os desviéis vosotros si ya este mensaje es para vosotros no intentéis convencer al mundo si tampoco es que tenéis que comprender que esta era en que muchos hemos sido valientes porque venía a reencarnarse al planeta tierra también tiene tela ¿sí? ya estamos expertos estamos en el nivel pro lo he dicho muchas veces entonces ya que vas a convencer a alguien que todavía va por el primer nivel pero si el error lo tendrías tú ¿cómo te vas a bajar de nivel? ve a lo que vienes a hacer poténciate y realmente sé ese guerrero sé esa guerrera y realmente que cuando se acabe el juego lo conseguí y al menos estás con tu satisfacción de decir oye porque los puntos van para ti porque al fin y al cabo lo estás haciendo y no se le da una misión ¿no? porque sí a cualquiera no cada misión y cada parte que tiene uno es porque realmente o la he elegido o la que tenía que tener para pasar a lo que realmente o sentir o vivenciar o ser porque simplemente es ¿qué es la vida en sí? pregunta del millón también ¿no? segunda pregunta del millón ¿qué es la vida? si no es ser y es sentir nos quitan también aquí la emoción ¿y qué hacemos? tantas veces lo he dicho digo bueno si un árbol tiene que tener su emoción pero estás todo el tiempo ahí es que no hay es que tenemos que recordar que tenemos una mente y la mente nos está confundiendo cuando estamos en ese punto y lo hemos hablado porque claro ahí es el punto ya de no tener ansiedad el punto ya de no comprar el punto de saber quedarme en casa sin poner tele sin poner la radio sin tener que llamar a nadie ¿cuánto tiempo soy capaz de quedarme en mi habitación realmente conmigo mismo? es decir esas cositas son pequeñas cosas ¿cuánto puedo aguantar estando fuera de casa? o cuando hay alguien conmigo al lado ¿realmente quiero salir o me quiero quedar? hay un montón de situaciones que nos podemos dar cuenta si somos nosotros o no si aguantamos o no dicho esto yo no sé cuándo empecé ¡uh! cuántas preguntas y cada quien en su nivel con humildad sí es que es eso y lo dije también como hablo de tantas cosas pero lo repito para quien esté viendo ahora mismo este vídeo oye por favor antes de decir si es ego o es que miras ese ego espiritual hay que saber diferenciar oye que no es lo mismo decir que una persona hablando del yo-yo-yo ¿sí? que realmente hablando de algo que es una parte informativa y que está hablando de un montón de sucesos a su vez pero es que parece que a todo porque todo el mundo tenéis el mismo dilema ¿no? es que claro si hablo me dicen que tengo ego es que hay que saber también como lo están diciendo porque ¿qué es el ego? si el ego lo educa la esencia realmente lo dirige la esencia no es ego es una fortaleza que le tienes que poner y plantar cara a la matrix porque la matrix te come oye que aquí lo que es el error de la luz tenemos mucha fuerza también pero oye que no se nos puede olvidar que tenemos que utilizar también la intensidad de la energía entonces ¿cómo vamos a mover ondas energéticas escondidos? no claro que tenemos claro que somos fuertes y por eso digo que como tenemos mucha fuerza a la hora de proyectar cuidado que no nos giren los pensamientos porque irán en nuestra contra así que no deseéis el mal no deseéis nada que realmente no queráis en vuestra vida porque estáis hablando con vuestra proyección entonces hacerlo de la mejor manera posible ponerle atención a todo lo que podáis ¿sí? entonces dicho esto tal cual si digo ego es que me está despejando necesito revisarme claro no sé es que cada persona es un mundo pero disculparme realmente porque de la otra manera lo podré ver pero es que ahora lo estoy sintiendo entonces no sé supongo que será pues este este cambio que ha sucedido en mí y de tener otros registros que para mí ahora son más nuevos que realmente no me hace falta ni una palabra no hace falta nada para sentirlo lo siento siento y porque ahora solo quiero estar sola porque ahora no puede claro es que eso eso es una de las partes importantes ¿no? porque uno quiere estar sola ahora porque realmente estamos mira yo cuando muchos dicen cita un besito el tema de la soledad es como le llaman el momento del ermitaño le viene el momento de la noche oscura el momento de decir ¿qué ha pasado? es como ¿what? esto es como ¿cómo? ¿esto era mentira? es decir te has pasado toda la vida corriendo ¿sabes? y dices no ya está cerrada la tienda ¿no? o por ahí no era el camino o sea era el camino erróneo o todo lo que era el has vivenciado es mentira te quedas como diciendo wow ¿sabes cuando vas deprimida con la cabeza agachada y vas hacia abajo y ahora cago yo ahora cerra la tienda ahora todos estos kilómetros y va por el camino erróneo pues te quedas un poco en estado de shock y es como decir no quiero saber ahora mismo nada de nadie y me quiero poner en este momento para saber cómo soluciono esto ¿no? es decir no puedo creerme que toda mi vida haya sido pues una farsa ¿no? y empiezas a sentirlo ya porque cuando uno le da el poder a lo que quiero conectarme ya baja tu energía es que es que no que quiero estar sola es que te das cuenta que tú estás contigo y lo demás no te hace falta antes estábamos pues con miedos estábamos inseguros creíamos que necesitábamos al mundo para realmente realizar cosas pero cuando ya sabes que eres toda esa energía y estás conectado con todo no te hace falta ya lo eres ya eres el todo ya estás conectado y puedes tener ilusión y te puedes motivar mira yo estoy súper motivada más que nunca desde que se hizo el cambio de la estructura desde que se hizo un montón de de cambios todo lo que vais a venir al retiro estamos hablando que muchos estáis más ilusionados ¿no? y yo me sentí y decías es que lo que ya estoy ahí es como que ya empiezo porque ya estáis ahí es como que ya se está proyectando ¿no? ya está sucediendo el momento le estáis dando al 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 simulador de la matrix esa dirección no otra esa dirección entonces ese futuruible lo traéis y lo sentís cada día más cerca y cuando lo sentís es el cambio y empieza a cambiar todo en vuestra vida las personas la familia el trabajo la abundancia cambia todo cambia todo porque está en vosotros ¿sí? dicho esto hoy es ya son las 11 ya llevo un ratito mira que lo quería hacer de 20-25 minutos lo vamos a dejar aquí ¿vale? para que os pueda ver os pueda dar tiempo a verlos a todos sí sueño mucho dormir 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 todo lo que podáis descansar todo lo que podáis porque si el cuerpo es sabio si el cuerpo está diciendo que tiene sueño recuperaros porque lo he dicho vienen curvas y luego no vale decir no sé qué no lo he dicho descansar bien hacer que todo vuestro sistema energético fluya correctamente conectaros por favor sí o sí ya os lo recomiendo no os puedo obligar no obligo a nadie sí o sí iros ¿vale? a que cada día como mínimo como mínimo una hora de sol como mínimo como mínimo poneros ahí como lagartos me da igual si hace frío me da igual si es invierno que te dé el sol que te dé el sol ¿sí? entonces sí yo a mí me encanta la soledad o sea ya un nivel impresionante pero no lo voy a decir mucho ¿vale? que cada vez que me voy a quedar sola que a veces está bien también conectarse ¿no? y tener bueno siempre hay momentos pero realmente cuando ya estás bien no tienes ningún tipo de apego no tienes necesidad de nada es decir es que estás bien estás en plenitud casi 100 personas Lore sí hemos llegado a 103 qué potente nada deseo por cierto por cierto ya lo tengo que comentar lo comenté con el tema del retiro lo vuelvo a repetir sí prácticamente ya están cerradas o sea que las personas que están mandando las inscripciones y estáis diciendo para quedarse para el retiro o sea ya prácticamente está todo reservado así que si estáis ya en ese punto si lo estáis medio pensando que sí sí o si no no lo penséis mucho porque realmente no ya no se van a se van a cerrar las plazas ¿vale? entonces eso por un lado y si veo que realmente hay mucho se queda mucha más demanda y quieren más personas pues no haré un retiro así como tal pero posiblemente haga algo o en Tulum ¿vale? o por ahí en una de esas semanas que me vaya a quedar pero eso dependiendo de cómo vea el porcentaje y cómo lo vaya testando ah por último lo que estáis aquí las personas que me decís Lorena y Argentina ya que estás en México ven a Guadalajara lo repito ¿sí? si yo estoy diciendo esas zonas porque es esa zona ¿vale? es esa zona donde está el nivel energético yo no voy de vacaciones yo no voy en sí para conocer un país realmente si soy de las que yo voy me quedo en la habitación y me encanta o sea mientras yo tenga wifi y pueda pisar un poco de la naturaleza ya está no me veréis aquí pasear y como me dicen no te voy a sacar por aquí y te vamos a no no me hagáis ruta voy a los sitios que realmente siento que tengo que ir ¿no? las pirámides algún cenote algo que sienta energético algo así pero eso no por favor por eso digo vas a venir a Guadalajara ya estuve en una conferencia ¿recordáis? en diciembre vas a ir a Miami ya estuve entonces no son sitios que realmente por ejemplo Miami me llame mucho la atención por cómo está vibracionalmente pero todo lo que es más selva más puntos energéticos pues sí Argentina lo estoy testando ¿vale? entonces no esperéis si ya estás aquí ¿por qué no te vienes? lo fácil es que vengáis vosotros ¿no? o me voy a ir solo a un punto para ya es bastante movimiento pues vamos a ponerlo todo fácil y yo ya estoy haciendo ese gran esfuerzo y ese gran movimiento para sostener y manifestar lo que se va a dar así que poned de vuestra parte por favor y haced vosotros para ir al punto donde yo me encuentro que sería lo más correcto porque si ya es canalizado y todos comulgamos en el mismo punto por alguna razón será ¿sí? sí Pirámide Tihuacán ya estuve ahí o sea ahí se fue la primera conexión que tuve ahí fue cuando cambió todo como me tranquiliza escucharte gracias gracias Tita gracias por escucharme a mí y el tema de Barcelona ahí estamos entonces como hoy honestamente es que hay muchos cambios y muchas cosas aunque parezca que no se está moviendo mucha energía recordad que si yo hago un movimiento ahora es mover mucha parte de atrás pero si yo hago de algo de Barcelona lo voy a poner de prueba ¿sí? para ver cómo se da pues en el local que estuvimos y en el de Madrid así vamos ¿vale? pero por ahora me están llegando por el cambio energético repito por los portales que se están abriendo y por todo el movimiento que hay sobre todo de hacer un registro por todas las personas que van a estar ¿sí? si ya miraré si de Córdoba Paula ¿ok? pero bueno ya miramos qué punto porque me lo están testando mirando y yo lo estoy testando disculpad dicho esto un besito buenas noches a todos y gracias por formar parte gracias por lo que nos entregas yo ya estoy al servicio entonces honestamente cada vez que me doy más al servicio de verdad creerme que me quedo muchísimo mejor gracias 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 y nos vemos muy pronto a lo que estaremos ahí y si no mañana ya estoy haciendo otra historia chao y ser felices gracias 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 Gracias.